Vecinos de un barrio de Lambaré están preocupados por los niveles de violencia que se registran a la salida de un local nocturno. Este último fin de semana hubo una pelea a golpes entre mujeres. Estas imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad. Y ya está Freddy Valenzuela para contarnos más. Freddy, adelante. Sí, señora. Los vecinos del barrio Santa Rosa están pasando bastantes incomodidades. Con un local nocturno que se habilitó hace muy poco tiempo, mencionan los vecinos, porque las peleas son constantes a la salida de este local nocturno. El último fin de semana la tranquilidad del barrio se vio interrumpida por los gritos que se escuchaban desde la calle. Los vecinos salieron y miraron y se encontraron con el triste espectáculo de dos mujeres que en aparente estado tílico se estaban trenzando a los golpes en una discordia que parecía no terminar. Los vecinos tuvieron que llamar a la policía para que estos puedan intervenir. Es más, solicitan incluso que la policía tenga presencia permanente en la zona del local nocturno, porque la situación de inseguridad e incomodidad que viven los vecinos es tremenda. Compartimos la nota, por favor. Obviamente que esto es preocupación de toda la gente del barrio encontrarnos con este tipo de eventos negativos para el barrio, porque no es simpático estar saliendo de la casa y encontrar un tumulto de gente que no sabe de dónde son, no son obviamente del barrio, vienen de otro lado y obviamente que están con efectos del alcohol o tal vez de droga, no sabemos qué, pero no es simpático estar con este tipo de acontecimientos acá a la mañana de un domingo.